¿Qué es la plaza principal? Es un trabajo de la mayoría de los conocientes, buscando generar también más atracción y más ventas. Iniciaban desde el 13 con presentación de candidatas, teníamos palo encebado, teníamos puerco encebado. Ahora no sé qué nos presenten los departamentos encargados de esta área, pero queremos ser participantes de que se vea bien nuestra plaza para todas aquellas personas que vienen a pasar el Día de Independencia con nosotros. ¿Algún mensaje para los comerciantes que todavía no se han unido? Pasarles el aviso que por favor decoren frente a su negocio para que esto sea más alusivo y más bonito para aquella persona que no es de aquí que viene ese día, se vea más conmemorativa nuestra plaza principal que es muy visitada. ¡Gracias!